... Señoras y señores, buenos días. El Servicio Meteorológico Nacional le sigue usted informando sobre las condiciones atmosféricas en la República Mexicana. Mire usted, tenemos todo lo que es la presencia de la gran masa de aire frío que ha generado y que generó más que nada al frente número 21, mismo que ya se está perdiendo su intensidad en el mar Caribe, pero que toda esta gran masa de aire frío sigue dando temperaturas muy bajas sobre los estados del norte, entre los 15 y los 20 grados bajo cero en el centro de la República Mexicana, temperaturas que están oscilando entre los cero y dos grados negativos, las mañanas muy muy frías en todo el interior de la República Mexicana, además del viento. Viento de componente norte aún en el sur del Golfo de México, así como en el Istmo y Golfo de Tehuantepec. En estos dos últimos puntos, las velocidades pueden alcanzar hasta los 80 kilómetros por hora. También podemos observar en cuanto a las temperaturas, mire usted, temperaturas que están oscilando por la mañana muy bajas también en el noroeste de la República Mexicana, el viento, viento intenso en esta región que es muy frío también, da lugar a temperaturas de 3 grados y de 3 hasta 0 grados en lo que es la capital del estado de Chihuahua y en varios puntos del estado de Chihuahua valores de hasta los 15 grados bajo cero, las temperaturas máximas están en la etapa de templado. Para lo que es el noreste sigue, bueno, de hecho, levantándose esta condición de temperaturas, ya que el sistema de aire frío comienza a tener menor presencia en esta zona, las temperaturas siguen siendo muy bajas por la mañana, las máximas se van recuperando poco a poco. En el centro de la República, lo que es el centro y el occidente, seguimos con ambiente muy frío por la mañana, templado a la media tarde, y mire usted, esperaremos, sí, algunas precipitaciones, como lo hemos venido mencionando, en el oriente de la República. Las temperaturas para el sur del litoral del Pacífico, entre 31 y 32 grados para el vello puerto de Acapulco, 30 grados para Iztapa, en Cuernavaca, que se ha ido sintiendo el ambiente muy frío, tendremos unos 24, 26 grados de temperatura máxima para este fin de semana. En el sureste, el sureste mexicano, en donde sigue, sigue el viento, el viento muy marcado del norte en esta región, las temperaturas se ven frescas en esta zona, con algunas precipitaciones que pueden ser fuertes en Veracruz, fuertes en Tabasco y en el estado de Chiapas, además en algunos puntos distantes del estado de Campeche, precipitación fuerte en el transcurso de las próximas 24 horas, y moderadas en Yucatán y el estado de Quintana Roo. Temperaturas, como usted puede ver, más agradables en cuanto a los valores máximos que en el resto de la República Mexicana. Para nuestro territorio central, y de hecho lo que es la Ciudad de México, esperaremos unas temperaturas máximas en la escala de templado, de 21 a 23 grados el sábado, de 22 a 24 el domingo y el lunes, y la mañana, la mañana sigue siendo muy fría para estos 10, 4, 5 y 6 grados de temperatura mínima por la mañana, la mañana muy muy fría, y la noche bastante, bastante fresca. Es lo más importante que le tenemos a usted desde el Servicio Meteorológico Nacional. Síganos por Twitter, arroba huracán con agua.